Bien, 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 al término del partido, por la Copa de Oro, categoría 2010, vamos a conversar con el técnico de la Unión Cali, que el día de hoy cayó derrotado 2 por 0, 2 por 0 frente a Pequeño Talento. ¿Cómo grafica este partido el día de hoy? Bueno, en que eso, lamentablemente, que nos hicieron los goles muy temprano, hicimos el empatar, lo hicieron el segundo gol, y es así, pero me da mucho gusto, porque con el profesor Pedro, de Pequeño Talento, jugamos casi siempre en San Martín de Correa, casi siempre nos enfrentamos, esta vez le tocó campeonar a él, la oportunidad es así. Felicitaciones, entonces, a seguir trabajando. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, el tuyo. ¿Tú eres el capitán? Moisés. Moisés es tu nombre, ¿no? Cristo con la derrota. A seguir trabajando, ¿tu nombre? Pedro. Pedro. Ariel. ¿Tuyo? Mateo. ¿Bien? Juan Diego. ¿Bien? Sebastián. Bien, Unión Cali cayó derrotado 2 por 0 por la Copa de Oro en este torneo, Copa M91, seguimos trabajando a nivel de campo, seguimos trabajando a nivel de campo. ¡Gan, chico! Grande. ¡Chao, chico! ¡Chao, chico! Con el equipo ganador, acá los chicos, por favor, bien, vamos. Vamos a su nombre, el técnico del equipo Pequeño Talento que el día de hoy obtuvo la Copa de Oro, medalla de oro 2 por 0 frente a Unión Cali. Así es, este... ¡Vamos, chicos! En el fondo, que el día de hoy cayó, ganó 2 por 0 a la Unión Cali. ¿Cómo graficas este equipo? Bueno, ese es el resultado del trabajo que los chicos han venido realizando durante todo el tiempo. Más que todo es un trabajo en equipo. Somos un cuerpo técnico, formamos talentos y estamos preocupados en la formación de la parte deportiva de los niños. Bien, felicitarlos entonces por este triunfo al equipo de Pequeños Talentos. Vamos a conversar con el... ¿Cuál es su nombre, hijo? Fabián, contento con este triunfo. Bien, vamos a conversar rápido. Niños ganadores, tu nombre. Diego, el tuyo. John, tu nombre. Fabián, el tuyo. Salido para la foto, ya fueron. El tuyo. Bien, nombre. Bien, son los niños pequeños talentos, categoría 2010, que a día de hoy, bueno, campeonaron y llevándose obteniendo la Copa de Oro en el torneo Copa M91.